El agua está en el barrio, el barrio, el patrillo, el patrillo, la pared y la pared, la fotografía, el cierto que no hay antes de producir y que no hay precisión se nos casaría, como tampoco necesitaba esa tecnología. Tecnología de nylon para las primas, tecnología de metal para el trapejero, la prensa, la cuba y el barris. Las armamientos de un parque entero. El gato, todos sus computadores, el patrillo, el espectador, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se devora la última estrella. La máquina la hace el hombre y lo que el hombre hace con ella. El arado, la cruela, el murino, la mesa de apoyo, el mazo de vino, la cuba de la montaña, la luz a la semiporchea, la semifluza, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver el cerro y el lento. La cuchara, el pedro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando de sombra en nuestra palma una canción que dice que no solo conserva, que no solo conserva, que no solo conserva, que no sana. Y simplemente, que tengo voz, que tengo mi guitarra. Tantas cosas yo solo preciso Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Tantas cosas yo solo preciso Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay más dos pasos de fabricar herramientas con los que se hacen máquinas para hacer ordenadores que sugieren diseños mágicas y hacen herramientas para que las use la mano Hay escritas infinitas palabras Tantas cosas yo solo preciso Tantas cosas yo solo preciso Tantas cosas yo preciso Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Tantas cosas yo solo preciso Mi guitarra y vos ¡Gracias!